En Mobile Legends hay un sinfín de mitos, dudas, errores y asterisks que ponen a nuestra imaginación a funcionar, intentando verificarlo con nuestros propios ojos, haciéndonos pensar. ¿Qué pasaría así? ¿Será esto cierto? Definitivamente debo comprobarlo, así que ponte cómodo, porque está a punto de empezar. ¡Pongámoslo a prueba! ¡Oye, pongámoslo a prueba! Me etiquetaron en este video en el cual podemos alterar nuestro winrate en vivo y en directo para todos nuestros aliados en el campo de batalla y casi nadie nos juzgue según el winrate o partidas que tenemos, porque vas a tener infinitas. Y esto lo estaré haciendo en medio de la partida que me estaré lanzando con Gatotaka, porque en el anterior video estuvimos viendo unos cuantos tanques que se podían armar de daño, según lo que opinaba el público, pero la verdad es que el único que vi verdaderamente potente fue Gatotaka, y dije que lo iba a probar en otro video, y aquí estamos. Aunque si les soy sincero, ya Gatotaka tiene un equipamiento predefinido aquí de tipo mágico, así que tiene que ser cierto. Inmediatamente me fui a buscar una partida, por supuesto en clásica, y me llevé Gatotaka. Y recuerden chicos, si van a probar cosas, siempre en clásica, no en clasificación. Por cierto, algo que no me gustó para nada de esta partida fue la xenofobia de este Moscow, diciendo que los países como Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela no servían para nada, y que esas banderas no las suele ver el en inmortal. Y como de casualidad de la vida este truco se utilizaba con Moscow, pues decidí darle un pequeño sustito a nuestro compañero acá abajo para ver qué opinaba, y por lo que veo se llevó una gran sorpresa y no se creía que eso fuera posible. ¿Qué sustito le dimos? De hecho me tomé el tiempo de estar probando e investigando más sobre este bug, y no nada más sirve para Moscow, sino para cualquier héroe del juego, y esto depende de su numerología dentro del videojuego cuando salió o como los ordena Mobile Legends. Y este bug funciona de la siguiente manera, tenemos que ver los héroes según su orden, por ejemplo, acá de número 1 está Miya, luego de eso está Bad Moon, luego Saber, Alice y Nana. Eso significa que Nana es el héroe número 5, así como Franco es el número 10. En este caso mi héroe favorito sería Chou, el número 26 del juego. Entonces lo que tienes que hacer es poner exactamente este código por escrito, y luego al final poner el número de tu héroe. Como el mío es 26, pues entonces sería Chou y me salen todas esas partidas. Si quieren saber cómo configurar las partidas y tu win rate, pues ya les voy a mostrar. Luego del número 5 y la barra, tendrás que poner las partidas que has ganado, y luego de eso, las que has jugado. O sea, yo puse aquí que gané 8,210 de las 8,790 que jugué, y por lo tanto me suelta este win rate tan fascinante e increíble. Para este bug me fui a una partida clásica y me preguntaron de hecho de casualidad, oye, ¿sabes ir Chou de Roamer? Y yo le dije, pues por supuesto papi, no pasa nada, porque tengo este pocotón de partidas y un tremendo win rate. Pero la verdad es que a todo el mundo le valió queso. Pero ahora sí muchachos, yo sé lo que ustedes quieren. ¡Ay, qué diversión! Al fin voy a poder falsificar mi win rate en medio de las partidas clasificatorias. Pues lamento arruinarte el sueño húmedo, pero esto no va a suceder, ya que Mobile Legends ha bloqueado por completo el uso de esta barra en medio de las partidas clasificatorias. En clásica funciona, pero en clasificatorias no. Y menos mal, no hagan estas prácticas porque corren un gran riesgo de baneo permanente. Pero ahora sí chicos, con respecto a la anterior prueba de Gatotaka, me lo estoy llevando de tipo daño. Y si le estoy muy sincero, al inicio se estaba defendiendo bastante bien en mi game, late game. La verdad es que tenía un daño bastante bueno, se ha cumplido el cometido. De hecho, me llegué a hacer una doble kill bastante sencillo, se podría decir. Pero a medida que va pasando la partida, te das cuenta de qué estás haciendo con tu vida. Gatotaka es para llevárselo de tanque, no de daño. Y si bien ya hay un equipamiento de los top mundiales que dice llévatelo de daño porque la verdad es que es muy bueno, tienen que considerar que los top mundiales juegan en 5Q con sus compañeros megaprofesionales, también top mundiales, y tú estás jugando diariamente en solo Q en una partida 1 vs 9. Así que por favor no te lleves equipamientos tan experimentales como lo son este, o que son para momentos muy, muy específicos. Y chicos, si alguna vez se han querido ganar un skin del evento All Stars, pues en este momento, también como en los dos videos que siguen, las estaré sorteando. Y para participar, solamente suscríbete al canal y comenta lo que tú quieras, nada más que eso. Y en esta ocasión te voy a mostrar la skin de Melisa, y mientras vemos sus efectos, te daré una mini guía. Empecemos con la primera habilidad de Melisa, que además de darte desplazamiento, también te da velocidad de ataque. Su segunda habilidad es arrojadiza, y si bien ya cuando le pega le quita bastante vida, pues también el peluchito te va a ayudar a multiplicar tu daño. Por cierto, el muñequito se mueve según como tú parpadees, así que ten esto en cuenta por si acaso se te están escapando. Además, si ves que hay muchos enemigos montoneros con su ultimate, puedes apartarlos a todos y evitar que te ataquen. Y sí, con su escudo también puedes inmovilizar a alguien en medio de una pared. Pero bueno, si tú eres fanático de Melisa, espero de verdad que puedas participar, y les deseo muchísima suerte a todos, que alguien se la gane, por favor, y la venga a reclamar. Ahora seguimos con esta prueba, que de hecho ya la había hecho hace muchísimo tiempo, pero tendríamos nada más que comprobar que sigue vigente. En resumen, con este combo de Luigi Alpha, puedes traerte a todos los enemigos que estén en esa ubicación, en esa línea específica, haciendo este combo impresionante que te los llevas bajo la torre, y obviamente pues el Nexo quita una barbaridad, así que los enemigos no van a tener ninguna oportunidad, teniendo la posibilidad de remontar una partida con un solo combo y sin recibir nada de daño. Repito muchachos, esta prueba nosotros ya la habíamos hecho hace bastante tiempo, y sí fue funcional, pero nosotros lo reportamos directamente a Muntun para que pudieran corregir este error, pero tal vez entre muy poquitas personas no lo tomen en consideración, así que vamos a verificar, a ver si Muntun ya lo reparó, o si tenemos que volverlo a reportar entre la comunidad, para que puedan solventar estos errores y no nos salgan unos tramposos, tramposillos por ahí. Pero bueno, en resumen el combo se lanza así, la Luigi tiene que lanzar el portal detrás de ellos, pero para allá como que si fuera a teletransportarnos a su Nexo, mientras tú siendo Alpha tiras la habilidad hacia tu Nexo, va. Vamos a intentarlo y tengan buen timing, porque esto solamente lo pueden hacer los mejores main Alpha. Vamos a ver, ahí la tiro, ¡Y sí! ¡Sí! ¡Sigue vigente! ¡Sigue vigente! No, en serio muchachos, no es broma, sigue absolutamente vigente, no tengo tiempo para recortar, vean ahí, vean ahí el marcador, por favor ven arriba el tiempo, sigue vigente, esto es impresionante porque juraba que lo habían arreglado. Lo que sí es que tuvimos literal más de 20 minutos jugando esta partida, intentando recrearlo una y otra y otra y otra vez, parece que esto tiene su estrategia, tiene su maña, pero es así, cuando hacen el combo correctamente te puedes hacer cosas absolutamente increíbles, solamente que por favor muchachos no vayan a estar aprovechándose de esto, ¡Ay sí! Me hizo un truco buenísimo para ganarle a todos los usuarios, super fácil, no pierdo vida, ¡ay! Tremendo bugazo, voy a aprovecharme de él, no, porque esto es contra las políticas y buenas costumbres de Mobile Legends y los pueden permabanear, no me hago responsable por eso, ¡ojito!